De alguna u otra manera, pues aquí esto es importante porque vas a recordar, ¿de acuerdo? Es importantísimo. Y si aquí quizás estás en cero, pues esta es una muy buena oportunidad. Muy buena oportunidad. Bien, vamos a comenzar con algo sencillo, como una pequeña introducción antes de pasar también a un tema importante que justamente quiero enseñar. Bien, el día de hoy tenemos esta pequeña introducción. Bien, es una conversación corta nada más. Entre dos personajes, ¿ves? El personaje A y el personaje B. Ahí te das cuenta que son dos personas, la persona A y la persona B. A y B. ¿No? Acá la persona A menciona, hi, I'm fan. Bien, ahí mira, ahí está la escritura correcta. Ahí abajito he colocado la pronunciación, la pronunciación de la frase y entre paréntesis, su traducción al español. Su traducción al español. Para evitar cualquier inconveniente, recuerden que estamos comenzando, así que para evitar confusiones en alguna pronunciación o en traducción de algo, pues ahí está. Tanto escritura como la pronunciación y la traducción al español de cada frase. Bien, ahí tenemos, dice, hi, I'm fan. Hola, yo soy fan. No, hola, yo soy fan. Y la persona B le responde. Dice, my name is Leila. Nice to meet you. No, my name is Leila. Nice to meet you. My name is Leila. Nice to meet you. Dice, mi nombre es Leila. Mucho gusto. No, nice to meet you puede ser mucho gusto. O es un placer conocerte. O un placer nada más. No, en diferentes formas. Pero, bueno, aquí lo estamos considerando como mucho gusto. Bien. Bien, estimado. Esta es una conversión cortísima nada más, por el momento. Ya, cortísima. Después vamos a ver otra más que se ve un poquito más extensa. Vamos primero con esto. Ya. Aquí, bueno, lo que va a variar van a ser los nombres. Ya, lo que está en rojito. Ya. Aquí voy a necesitar algunos voluntarios con la manito levantada. Son solamente ocho voluntarios necesito. Solamente ocho. Ya están los ocho, me parece. Ya están los ocho. Suficiente. Listo. Bien, ya que tengo ocho voluntarios en esta oportunidad, porque luego voy a necesitar otros más para la siguiente y así sucesivamente. Bien. Así que no se preocupen. Yo voy a mencionar quién va a ser la persona A y quién la persona B. Bien. Lo único que va a cambiar va a ser el nombre que está en rojo. Bien. Si tú eres la persona A, si te toca ser la persona A en esta oportunidad. Tú vas a decir, hi, I'm, y tu nombre, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, sería, hi, I'm Ximena, ¿no? En mi caso. O si me toca ser la persona B, en mi caso sería, my name Ximena, nice to meet you. O sea, vamos a contextualizar. Vamos a utilizar esta conversación en un contexto propio. O sea, en el nuestro. En el nuestro. Bien. Así que, bueno, es como un juego de roles. Yo soy la que menciona quién es la persona A y quién es la persona B. Así que, bueno, vamos a ir por acá. Muy bien. José León, ¿me escuchas? A ver, vamos a confirmar, ¿ya? José León, ¿me escuchas? Sí, sí, mis. Yes. Ok, José, bien. Natsu, Natsu, ¿me escuchas? Sí, mis, acá. Perfecto. José, vas a ser la persona A y Natsu vas a ser la persona B. Ok, José, inicias tú, por favor. Hi, I am José. My name is Camila, nice to meet you. Ok, excelente. Muy bien, José, muy bien, Camila, muy buen trabajo. Como ven, hemos contextualizado, hemos utilizado nuestros propios nombres, ¿no? Para presentar. Bien, ahí están los dos primeros voluntarios. Nos faltan los otros seis. Mercedes García, ¿me escuchas? Sí, mis, perfecto. Melissa Ramos Guzmán, ¿me escuchas? Buenas tardes, mis, sí, así es. Perfecto. Mercedes, persona A. Melissa, persona B. Mercedes, por favor, inicias tú. Guajer. Hi, I am Radamel. Hola. Ok, Melissa. My name is Melissa, nice to meet you. Thank you, Melissa. Muy bien. Muy bien, muy bien. Hasta aquí este momento, excelente. Bien, vamos con los dos voluntarios más. Luisana Figueroa, ¿me escuchas? Luisana Figueroa, ¿me escuchas? Sí, mis. Muy bien. Angelita Díaz, ¿me escuchas? Confírmame. Angelita Díaz. Sí, sí, sí. A ver, no está, aparece. A ver, vamos con Frank Gonzalo. Bejarano, ¿me escuchas? Sí, presente. Perfecto. Luisana va a ser la persona A y Frank va a ser la persona B. Ok, Luisana, empiezas tú, por favor. I am Luisana. My name is Frank, nice to meet you. Grace, very good. Entonces, ahora, vamos con los últimos dos de esta parte. Yasmin, payajo, ¿me escuchas? Sí, mis. Perfecto. Leila, nieto, ¿me escuchas? Sí. Yasmín, persona A, Leila, persona B. Yasmin, por favor. Hi, I am Yasmin. My name is Leila. Nice to meet you. Perfecto. Y todavía encajó, ¿no? Encajó con lo que tenemos aquí en esta parte. Muy bien, perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Bien, ahí vamos a darle unos aplausos a los que nos han representado en esta oportunidad. Se lo merece. Porque lo han hecho muy bien. Muy bien. Están representados del grupo y están bastante bien. Bien, bastante bien. Han seguido las reglas correctamente. Bien la pronunciación también. Han estado atentos. Perfecto. Bien. Luego, entonces, en esta es una previa, recuerden. Pero todavía tenemos otra previa más. Por aquí. Ajá, muy bien. Vamos por acá. Ya, ahí creo. Muy bien. Bueno, en esta oportunidad tenemos también. Esta conversación es un poquito más larga, como estás viendo en pantalla, obviamente. Así que hay que tener bastante cuidado. Ya, aquí, bueno, cuando corresponda, cada uno va a hablar dos veces. Bien. Aquí es un poquito más formal. Acá tenemos la persona A que nos menciona. Good afternoon. Buenas tardes, ¿no? Good afternoon. My name is Jack. And you? Good afternoon. My name is Jack. And you? Bien. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Tenemos, buenas tardes. Mi nombre es Jack. Recordemos que, bueno, en español nosotros, cuando hablamos de preguntas, tenemos, bueno, el signo de apertura y el signo de cierre de la pregunta, en este caso, ¿no? Pero, bueno, en el inglés no tenemos eso, ¿no? En el inglés solamente tenemos el signo de cierre de la pregunta. Al igual que para la admiración también, ¿no? Los signos de exclamación tampoco tenemos el signo de apertura, solamente de cierre. Por eso, acá arribita también dice el ex-practice y solamente hay un signo, que es el de cierre. ¿No? Entonces, bueno. Bien. Good afternoon. My name is Jack. And you? La persona B le responde. I'm Mario. Yo soy Mario, ¿no? Y le pregunta, how are you? How are you? Dice, ¿cómo estás? Significa, ¿no? How are you? ¿Cómo estás? La persona menciona, very good. And you? Very good. And you. Dice, muy bien. ¿Y tú? Excelente, menciona la persona B, ¿no? Excelente, excelente. Thank you. ¿Ya? Aquí es importante, antes de pasar a cualquier otra cosa, la TH. ¿Ya? ¿Por qué tenemos acá como una Z? Bueno, hay que tener mucho cuidado, estimados. Aquí nosotros seguramente en el español, bueno, aquí todos hablamos español, definitivamente nosotros seguramente te habrán dicho de que la H es muda, ¿no? Pero bueno, no siempre es así, no siempre es que la H sea muda. En el inglés, al menos, en algunos casos sí es muda, pero en otros casos no pasa a desapercibir, al contrario. Sí tiene un sonido, o al menos sí hace un cambio de sonido a las palabras. Sí forma un cambio. No pasa desapercibida. Sí se le da una importancia en el inglés. ¿Ya? Bueno, en este caso, cuando tú siempre veas una palabra que tenga la TH, como en el caso de aquí, que es thank you, una de las palabras más conocidas, porque es gracias, gracias. Ese TH tiene un sonido como de una Z, algunos dicen que es como una F, pero es un sonido que no lo tenemos nosotros en el español. No lo tenemos. ¿Ya? Pero es como una Z, ¿no? Es como, es la lengua que tiene que ir entre los dientes superiores e inferiores. ¿Ya? Ese es el sonido de la TH. ¿Ya? La lengua entre los dientes superiores e inferiores. Sería así. Thank you. Así. Thank you. Thank you. Ah, thank you. Bien. Como vuelvo a repetir, ¿ya? Es un sonido que no lo tenemos en el español, pero que de todas maneras existe y viene de esa manera, ¿no? La lengua entre los dientes superiores e inferiores. Bien. Vamos a ver un montón de palabras que tiene la TH. Esta es una de las más conocidas. Más adelante vamos a ver otras más. Y también vamos a ir conociendo los sonidos que tiene la H. En algunos casos lo tiene, en otros casos es muda como en el español. Bien. Ahora sí, pues voy a solicitar ocho voluntarios más. Ahora sí. Porque hace ratito no los había solicitado, pero ahora sí recién he solicitado. Ya están ocho. Bueno, hay veintitrés, pero bueno, solamente van a salir ocho. ¿Ya? A ver. Atentos, por favor, a quienes yo voy a llamar. Igualito que en el anterior, vamos a cambiar los nombres. Están en rojo. Depende qué persona te toque. A o B. Y recuerda que cada persona habla dos veces esta vez. Porque la conversación es más larga. ¿Ya? Bien. José Correa, ¿me escuchas? Sí. Perfecto. Camasca Gamboa, ¿me escuchas? Sí. Muy bien. José, persona A. Camasca, persona B. José, por favor, inicias. Gracias, Terno. My name is José. Aren't you? I'm Ruth. How are you? Very good. And I. Excellent. Thank you. Excellent. Thank you. Okay, very good. And you? Excellent. Thank you. Así es, muy bien. Vamos respetando ahí el orden. Excelente. Continuamos. A ver, con Jobsef. André, ¿me escuchas? Sí, le escucho. Perfecto. Vamos con también esta Rachel. Sí. Perfecto. Josef, persona A. Rachel, persona B. Joseph, por favor. Good afternoon. My name is Joseph, and you? I am Rachel. How are you? Very good. And you? Excellent. Thank you. Genial. Muy bien. Excelente. Muy bien, Joseph. Muy bien, Rachel. Muy buen trabajo. Muy, muy bueno. Muy bueno. Muy bien. A ver, un segundito. Vamos ahora por los voluntarios 5 y 6. Melissa Sotelo, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Bien, perfecto. Dayan Ortiz, ¿me escuchas? Sí, me escucho. Muy bien. Melissa, persona A. Y Dayan, persona B. Bien, Melissa, por favor, inicias tú. Good afternoon. My name is Melissa. And you? I am Dayan. How are you? Good afternoon. Very good, aren't you? Excellent. Thank you. Muy, muy bueno. Excelente. Muy bien, chicas. Muy, muy bien. Así es. Excelente. Bien, vamos con los últimos voluntarios de este ejercicio. A ver, vamos por aquí. Yasmín, payajo, ¿me escuchas? Sí, miss. Bien, Christian Quispe, ¿me escuchas? Sí, profesora. Perfecto. Yasmín, persona A. Christian, persona B. Yasmín, por favor. Good afternoon. My name is Yasmín. And you? And you? I am Christian. How are you? Very good. And you? Excellent. Thank you. Muy bien, estimados. Excelente. Vamos a darles aplausos virtuales a los que nos han representado en esta oportunidad, estimados. Muy bien, excelente. Entonces, ya vas conociendo estas partes. Y ahora te voy a enseñar el por qué. He utilizado esta primera parte como una introducción. Salgo previo al tema que va a continuación. De paso que ya te vas quitando ese miedo, ese de qué dirán, ¿no? De mí cuando yo hablo, porque como que más o menos el inglés o no sé absolutamente nada. Vamos quitándonos esa idea, ese miedo. De acuerdo, porque lo importante aquí es practicar, ¿no? Si no lo haces aquí en clase, puedes hacerlo después con la familia, con los amigos, etcétera. Lo importante es hacerlo. ¿Ya? De acuerdo, todos aquí estamos aprendiendo. ¿Ok? Vamos a ver. Ah, entonces, bueno, te mando en cuenta esto. Vamos a irnos a el tema de greetings. Bueno, en esta parte van dos temas juntos, greetings y farewells, ¿no? Bueno, greetings son los saludos y farewells son las despedidas. Ok, presta atención aquí, por favor. Presta atención aquí, por favor. Considerar, entonces, que greetings son saludos. El más conocido de todos, definitivamente, es el que está aquí, el primerito justo, ¿no? Hello. Hello. Ese de hecho es el más conocido de todos, es hola. Hello. Míralo, aquí la H suena como una J, más o menos, no es el mismo sonido. Es un sonido, es un sonido que llega desde la garganta, ¿no? No es exactamente una J, pero es parecido, no es un sonido que tengamos en el español tampoco. Pero es así. Hello. Bien. Hello. Es hola. Es una palabra, bueno, que podemos utilizarlo en cualquier momento del día, de la mañana, sea de tarde, madrugada, etcétera. Y como ves, aquí abajito, yo he colocado hello es igual que hi, ¿ya? Por eso lo hemos utilizado también en esta conversación, ¿no? Hi. Solamente que, bueno, hello se utiliza más como un término formal, ¿ya? Se podría decir que hello es más formal que hi, pero ambos de todas maneras son lo mismo. Bien. Hello es igual que hi, solamente que hello se utiliza de una manera un poco más formal. Por eso, en los jardines de niños más se aprende este término, hello, más que hi. Bien, y en los colegios de igual manera. Luego tenemos los saludos que son dependiendo del momento del día. Y también son de un uso más formal, ¿no? Como en el caso de good morning, que es buenos días. Este también es uno de los más conocidos. Se trabaja bastante en las escuelas porque la gran mayoría de estudiantes, por ejemplo, los jardines, ¿no? Se trabajan en las mañanas. Entonces, los pequeñitos de inicial, cuando llega su profesora de inglés, les dice, good morning, ¿no? Good morning, miss. Normalmente es así. Bien. Buenos días. Luego, good afternoon, que ese día es para la tarde, porque es buenas tardes. O sea, cuando ustedes ingresan aquí a la clase, la gran mayoría seguramente está de tarde, dependiendo del país donde se encuentren, pueden decir good afternoon. Cuando ustedes ingresan a saludar. Ah, y good evening, por otro lado, es buenas noches, ¿no? Saludo también, buenas noches. Como, por ejemplo, cuando tú ingresas, por ejemplo, a un lugar, vas a una reunión familiar o una reunión así de manera general, o una cena, no puede ser. O sea, si ingresas a un lugar, empiezas a saludar a todo el mundo, sería el saludo correcto decir good evening. Oh, buenas noches, good evening. Buenas noches. Bien. Este es el tema de los saludos, greetings. Pero por otro lado está también los antónimos, que son los farewells, las despedidas. Ya, este es lo contrario, ¿no? Este es lo contrario. ¿No? Tenemos goodbye, este también es el más conocido, significa adiós. Se puede utilizar también en cualquier momento. Este es el más formal, porque luego de este mismo sale otra despedida, que es bye. Hay otros que también por ahí dicen bye bye, doble vez, ¿no? Y también, bueno, es más informal que el goodbye, ¿no? Definitivamente el más formal de todos es goodbye. Y de ahí se desprende otros saludos, como bye o bye bye, ¿no? Bien. Luego tenemos see you later, que es nos vemos después. O sea, también es una despedida. See you later. Nos vemos después. See you soon también, otra despedida. Nos vemos pronto. See you soon. Take care también, que es cuídate o cuídense en plural, puede ser. Take care. Y good night, que es buenas noches. Pero ahí se preguntarán, Missy, ¿por qué? Good night es lo mismo que good evening. Bueno, sí, en traducción son lo mismo, pero en el contexto no es el mismo, ¿no? Porque good evening, como te dije, era un saludo. En cambio, good night es buenas noches, sí, pero es una despedida. Y una cosa es saludar a alguien y otra cosa es despedirse. Es todo lo contrario. Bien. ¿No? Sobre todo, por ejemplo, cuando ya te vas a descansar. Si ya te vas a dormir, tú tendrías que utilizar el término good night, por ejemplo, ¿no? Si te vas a descansar, tú puedes decir good night. O sea, en traducción, si lo traducimos al español, son lo mismo. Pero el contexto de uso es diferente totalmente. Una cosa es saludar y otra cosa es despedirse. ¿De acuerdo? Téngalo en cuenta, por favor. Ese es uno de los errores más comunes que existen cuando las personas empiezan a aprender inglés. Las diferencias entre good evening y good night. Cuando ya ustedes ya lo saben. Ahorita ya no debe haber ninguna duda en esto. Bien, estimados, hasta aquí, por favor, me confirman con las reacciones si todo está claro. O si tuviste alguna pregunta, me lo pueden hacer saber. Bien. ¿Va y sonaría mal? No es que suene mal, sino que es informal. O sea, el contexto informal hace referencia a que lo puedes utilizar para tus amigos, personas de confianza, ¿no? No le puedes ir, va, por ejemplo, a tu jefe, por ejemplo, ¿no? O en una carta formal, un documento formal, imposible. ¿No? Esos son los contextos formales, ¿no? Por ejemplo, cosas, no me dicen la formalidad del caso. Una seriedad. No, una seriedad del caso. Y así. Pero los informales son cuando son cosas no tan serias, ¿no? Por ejemplo, pues, de confianza, ¿no? Los amigos, la familia quizás son de confianza. Puedes utilizar by, ¿no? Sí, Isabela, sí la habíamos mencionado, ¿no? Recuerden, acá lo tenemos. Pues, dicen los títulos. Aquí está. Greetings son los saludos. Y Firewall son las despedidas. ¿Ya? Perfecto. Entonces, bueno, esto sí es necesario que yo les vaya mencionando. Presten atención, por favor. ¿Ya? Presten mucha atención a este tema. Bien, este tema es uno también de los más básicos que existen, que es el tema del alfabeto. Alfabeto. Tema muy conocido, muy usado, el alfabeto. Bueno, aquí hay que considerar unos detallitos nada más. Bien, porque aquí cada letra tiene su pronunciación a bajito. ¿Ya? En ese caso no hay problema. Pero hay que considerar que no hay ñ, no hay doble L, no hay che por ningún lado. Ya, pues, prácticamente todos vienen a ser como letras que provienen de otras, ¿no? Por ejemplo, la ñ puede provenir de la N. La doble L es la L, ¿no? La H, la C con la H. ¿No? Entonces no hay ese detalle. ¿De acuerdo? Así tal cual, como lo ven, son las letras del alfabeto. Y cada uno tiene su pronunciación. Presten atención, por favor, porque a pesar de ser un tema muy fácil, hay que tomar en cuenta algunos puntos importantes. que lo voy a explicar apenas termine de mencionar la pronunciación de cada uno. ¿Bien? Acá tenemos la letra A, tenemos EI. ¿No? EI. La letra B, B. B. Letra C, C. T. La letra D, D. D. La letra E, ojo, aquí hay que tener cuidado. Aquí también es un error bastante concurrido. En donde tenemos la E, que se pronuncia como I, como una de las vocales que nosotros también tenemos en el español. Pero recuerden, en inglés la E se pronuncia I. La letra F, F. F. La letra G, Y. Y. La letra H, H. H. Mirad, la letra I se pronuncia I, ¿de acuerdo? Tengan cuidado con esto. I. La J, J. J. La letra K es K. K. Letra L, L. La letra M, M. M. Letra N. En. En. La letra O, O. O. Letra P, P. P. Q también. Q. Bien, Q. R, la letra R. R. Letra S, S. Letra S, S. La letra T, T. T. La letra U es U. U. La letra V, o V chica, V. V. La B doble es W. Bien. W. U. W. 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 Así como W. Así como lo dicen en otros países, W, W, W. ¿Ya? X. La letra X. X. La Y, Y. Y. Y finalmente la Z. Ojo, aquí hay que tener cuidado. ¿Ya? La Z va a tener dos pronunciaciones dependiendo del tipo de inglés. ¿Ya? Seguramente muchos conocen, o quizá otros no, pero hay dos tipos de inglés. El inglés americano y el inglés británico. ¿Bien? Y solamente cambian en el caso de algunos sustantivos, ¿ya? Algunos términos de sustantivos, que quizá en el americano se dice de una manera una palabra, pero en el británico se dice de otra. Esos son palabritas que son solamente contadas, nada más. Algún tema de la pronunciación y el tema de la Z. ¿Bien? La Z se puede pronunciar, si es inglés británico. Británico, o sea, en Gran Bretaña, Reino Unido, ¿no? Se pronuncia la Z como Z. ¿Ok? Como la abejita. Ya. Z. 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 Y en el americano se pronuncia ZI. 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 No abrimos boca para nada. ¿Bien? Así que ahí téngalo en cuenta. Ya normalmente nosotros en el curso vamos a llevar el inglés americano, pero yo siempre te voy a estar en constante explicación de algunos cambios o de algunas diferencias entre los dos tipos de inglés porque es bueno saber ambos. Es bueno saber ambos. No hay excusa para no saber alguno. Por ejemplo, ahorita ya saben una diferencia entre esos dos. ¿Bien? Téngalo en cuenta, por favor. Téngalo en cuenta. Después, todos, absolutamente todas las letras suenan igual, tanto en británico como en americano. Solamente la diferencia es con la Z. No solamente es con la Z. Después, todas las demás, la pronunciación está abajito. Y en todas es en tanto británico como en americano. ¿Ya? Eso vamos a ir viendo poco a poco. ¿Bien? Ah, y me olvidaba mencionarles un detallito, ¿ya? La diferencia entre la pronunciación de la B labial con la V. Esto, bueno, seguramente lo saben muchos de ustedes porque es la misma diferencia que hay entre el britán, entre el, bueno, en el español, ¿no? En sí. Si hay profesoras de nivel inicial aquí o primaria, ya lo saben. Ellos ya lo saben. Pero, bueno, de todas maneras lo vamos a mencionar. La B labial, la B grande, como le dicen algunos, ¿no? ¿Ya? La B grande, la B labial. ¿No? El sonido de la B labial es de esta manera, ¿ok? Como mi manito, que ahorita lo voy a cerrar y luego lo voy a abrir. ¿Ya? Así, de esa manera. ¿Ya? Así. B. 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 ¿Ve? En cambio, con la V, o sea, la B chica, también conocido así, también se menciona así, la B chica o la V, ahí el sonido es diferente porque los dientes superiores van a tocar labio inferior. ¿No? El sonido no es así. ¿No? Va a haber, o van a tocarse los dientes superiores e inferiores. Así. B. 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 ¿Ok? Entonces, son dos sonidos diferentes. ¿Ya? Seguramente aquí varios ya han recordado un poquito su, cuando empezaron a la primaria y tenían que ver las diferencias entre ambas letras. También. ¿Ya? Entonces, ténganlo en cuenta también, por favor. Después ya tenemos ahí. Bien. Hasta aquí, por favor, confíenme si todo está correcto. A ver, vamos a leer acá qué es lo que nos menciona. Tienen que esperar primero a que yo termine de explicar para luego preguntar. ¿Ya? Y luego ahí, si algo se me pasó, yo ya lo menciono. La Z, Z o Z, dependiendo del tipo de inglés que sea. La B doble es Double G, como lo están viendo ahí en pantalla. Normalmente, como vuelvo a repetir, normalmente menciono el americano, pero también voy a mencionar diferencias entre el británico y americano, como hemos visto acá con la Z. Brian, depende de ti. Depende de dónde tú vayas. Porque solamente van a variar algunas cositas nada más entre el británico y el americano. Solamente sustantivos y pronunciación por ahí de alguna cosita. La Z nuevamente, Z si es británico o Z si es americano. Tiene que solo sonar como la abejita, así es Z, Z, Z o Z si. ¿Bien? Ahora, ojo, si ustedes tienen que aprender todas las letras, obviamente que se las tienen que aprender, es obvio. ¿No? Y es fácil aprenderlo. Miren, hay varias formas. ¿Ya? Un tip. ¿Ya? Si ustedes quieren aprender las letras del alfabeto, pueden ser primero con canciones. ¿No? ¿No? Varios de ustedes seguramente se han aprendido varias palabritas, ¿no? Varios vocabularios quizá por ahí. Con las canciones, ¿no? Para esta, este tipo de tema también, no sé qué atrás, hay canciones para esto también. Pueden buscarlas en YouTube. ¿No? Hay una típica canción que se prende de eso. Uy, súper vieja. Que dice ABCDEFG también. ¿Ya? Esa es conocidísima. Conocidísima, conocidísima. Ese tiene muchos años. Y buscas en YouTube y ahí la encuentras. ¿Ya? Ajá, muy bien, exactamente. Y dependiendo del tipo de inglés que se utilice, ahí te vas a dar cuenta que iba a decir, o bien, la Z va a decir como Z o como Z, dependiente. ¿Ya? Entonces, ahí te vas a dar cuenta, ¿ah, qué, cuál están usando ahí? ¿No? Si no, también hay otra forma que se ha hecho muy conocida, pero la verdad que también es una técnica muy antigua para aprender el alfabeto, es el de letrío. En los colegios, últimamente, bueno, en Perú, en Trujillo, he visto mucho el tema de letrío para los concursos, por ejemplo, de, bueno, de aniversario de las escuelas, etc. Pero es una forma muy antigua que se utiliza para aprender. Porque ya aprendes muchas cosas, aparte de aprender el alfabeto, aprendes pronunciación, la correcta escritura de la palabra, etc. O sea, aprendes varias cosas gracias al de letrío. Entonces, tú puedes también empezar de letra A, por ejemplo, palabras cortitas en inglés, ¿no? Pequeñitas, no sé, tres letras, ¿no? Cuatro letras. Como, por ejemplo, dog, cat, I don't know, tantas palabras que hay, ¿no? Bull, ¿no? Y luego ya ir incrementando con palabras un poquito más largas, quizá, puede ser. O también, ¿no? Deletreando, por ejemplo, tus nombres, ¿no? Por ejemplo, empiezas con tu primer nombre, ¿no? Luego ya que eres un experto, una experta, es deletreando tu primer nombre, vas con el segundo nombre. Si tienes tercer nombre, tercer nombre. Si tienes, ¿no? Cuanto nombre, ya también. Ya luego vas por el primer apellido y ya luego por el segundo apellido, ¿no? Y así quiera que no contextualizas este tema con algo tuyo. Porque muchas veces, y es muy conocido que se, por ejemplo, te vas a otros países y te preguntan, ¿no? ¿Cómo se escribe tu nombre? Si lo puedes deletrear. Y ya hay, por ejemplo, ahí utilizarías el alfabeto, ¿no? Para un contexto propio de la vida cotidiana. Ustedes saben, ¿no? Para nombres no existen reglas. O sea, uno puede escribir su nombre como preconveniente, ¿no? Entonces, es importante utilizar también ahí el alfabeto, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, ahí hay formas para aprender, hay muchísimas. Ya te he dado algunas. Entonces, ahí puedes ir practicando. También se sirve mucho para cualquier edad. O sea, si tú tienes, por ejemplo, algún primito, un hermanito, no sé, un sobrinito, un nietecito, por ahí que esté todavía recién aprendiendo, lo pueden aprender así de esa manera también. ¿No? Desde pequeñitos ya aprenden también. Por ejemplo, desde el primer grado de primaria ya pueden hacerlo. Palabras cortitas, puede ser. Con deletrear. Puede ser, no hay ningún problema. Así que eso va a servir bastante. Ahí tienen algunos tips para que vayan aprendiendo. Recuerden, ahí está la pronunciación de cada uno, así que no hay ningún problema. Bien, perfecto. Ahí están los aplausos. Excelente. En la B doble es W. W. Juevamente, ustedes lo han escuchado de otra manera porque es más rápido. Entonces, W. Bien. Bueno. Si todo está conforme. Vamos por acá a otro tema que también es importantísimo que se lo tienen que aprender. Presten atención aquí, por favor. ¿Ya? También puedes, por ejemplo, empezar a deletrear todas las palabritas que tenemos aquí. Esto es importante. Por ejemplo, el tema de numbers, que son los números. ¿Ya? Ustedes, pues, el nivel básico a uno, ustedes tienen que saber los números a 100. Obligatorio. Pero, obviamente, para saber el tema de los números hasta el 100, primero tienen que saber estos de acá, del 0 al 10. Del 0 al 10. Del 0 al 10. ¿Ya? 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 Especialmente del 1 al 9. Especialmente del 1 al 9. Ya los que tienen base, ya saben perfectamente que lo que estoy diciendo es totalmente la verdad. Entonces, el día miércoles, no. El miércoles todavía no. El viernes vamos a ver los números hasta el 100. Entonces, por ejemplo, el día de hoy ya vas a aprender del 0 al 10 y es base. Con esto es necesario. ¿Bien? Ya el miércoles vamos a ver otros temas. Pero el viernes voy a volver a tocar el tema de los números para ya culminar el tema hasta el 100. ¿Bien? Así que ténganlo en cuenta, por favor. Perfecto. ¿Ya? Bueno, como me dice por acá, ¿no? Exactamente. Muy bien. Entonces, acá está, mira. Del 0 al 10. Especialmente te tienes que saber del 1 al 9. Especialmente del 1 al 9. ¿Bien? ¿Bien? Aquí está, por ejemplo, el número 0 es 0. 0. ¿Bien? 0. El número 1, 1, por ejemplo. El número 1, 1. 1. 1. El número 2, 2. Mira. 2. 2. El número 3, igual, mira, la TH. 3. Ya sabes el sonido de la TH. Es un sonido que no lo tenemos. La TH. 3. 3. 3. El número 4, 4. El número 4, 4. ¿Ya? No suena la R al final. ¿Ya? El número 5. 5. El número 6, mira, tal cual como se escribe, se pronuncia. 6. 6. 7. 7. Prácticamente la segunda E no suena tampoco. ¿Ya? 7. 7. 7. 8. 8. Mira, el número 8. 8. Aquí la H sí se puede decir que es muda, ¿no? 8. El número 9, 9. 9. Y finalmente, el número 10, también cortito nada más, el número 10. 10. 10. 10. Bien, téngalo en cuenta, por favor. ¿Ya? Realmente, vuelvo a repetir, estos temas de aquí son muy importantes. ¿Ya? Porque ustedes van a aprender los números hasta el 100, de todas maneras. Pero para ello, para saber los números hasta el 100, es necesario aprender primero los de aquí. Es urgente. Urgente. Especialmente del 1 al 9. Los que tienen ya alguna base, ya esto ya lo saben. ¿Ya? Ya lo saben, que esto es importante. Del 1 al 9, al menos, es crucial. Así que los que recién están aprendiendo, después de clase, van a dar unos repasitos. ¿Perdón? Porque el día viernes, porque todavía el día miércoles vamos a ver otros temas. El día viernes vamos a ver, de todas maneras, hasta el 100. Para ello, es importante repasar los de aquí. ¿Bien? Hasta aquí. Si es que hubiese alguna pregunta, me la pueden hacer acerca, bueno, de estos, estos numeritos. 0, 0. Ya saben el sonido de la zeta. 0. 0. Claro, los materiales ya están en el grupo, los mandó a nuestra coordinadora, pero seguramente de acá también los puede volver a enviar. No hay ningún problema. Recuerden que las plases siempre son grabadas, también, para cualquier cosita. Si desean también participar, tema de la pronunciación, etcétera, pueden practicar con el video de la clase, que se les envía un día después del desarrollado el curso normalmente. Que tenganlo en cuenta también. Así que no se preocupen. Pero bueno, vamos a ver entonces por aquí. Porque vamos a practicar. Ya tenemos ya cada uno el número con su escritura y su pronunciación. Esta es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Ahí está de cada uno. Ahora, lo importante en esta parte del día de hoy, como para practicar, mira, si tú deseas practicar también acerca de este tema, ya, puedes utilizar este tema también, que es Mobile Phone Numbers, o el número de celular. El número de celular. Mobile Phone Numbers. En este caso tenemos, bueno, tenemos algunas reglas que cumplir cuando tú quieras mencionar tu número de celular o también, en todo caso, de teléfono. Son reglas muy importantes. Mira, tú cuando quieras mencionar tu número de celular o de teléfono, hay que tener en cuenta, ya, que hay que mencionar siempre número por número. O sea, dígito por dígito, así es como se va a ir mencionando, ya, número por número, o sea, dígito por dígito. Bien, tenlo en cuenta, eso es lo primero, crucial. No me vayan a unir ningún, este, en unos términos, nada por el estilo. Es número por número, numerito por numerito. Después, por ejemplo, si hay dos números iguales juntos, ok, dos números iguales juntos en tu número de celular, ahí tenemos que mencionar, por ejemplo, double, acá, double, el número que se repite y luego continúan por los demás. Bien, por ejemplo, aquí, un número de celular que tenga, por ejemplo, uno, uno, seis. Sería double one, o sea, doble uno, seis. Double one, six. Y en cero, para los números de celulares o de teléfono, la pronunciación cambia por o. O. Como lo están viendo aquí, ya, ahí no se va a mencionar como dígito, sino como o. Nada más. Ya, por ejemplo, ya, un ejemplito. Presten atención, por favor, es sencillo. A ver, un número de celular, a ver, vamos a ver. ¿Cómo? Ya, vamos a imaginar que ese número que yo he colocado aquí es mi número de celular. Pues, recuerden, hay que mencionar numerito por numerito. Bueno, entonces, en este caso sería así. Nine, three, o. Dos números iguales juntos. Sería double two, four, five, seven, eight. Bien, nuevamente, sería nine, three, o. Double two, four, five, seven, eight. ¿Correcto? Bueno, ahora me preguntarán. Pero, maestra, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso que, por ejemplo, mi número de celular tiene tres números iguales juntos? Ahora, ¿y qué hago? Tengo que decir double también. Bueno, ahí. No hay problema. Ah, por ejemplo, yo estoy acá colocando, ya, dos, 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 miren, en este caso. Hay tres números iguales juntos. Si fuese así el caso, sería así, nine, three, o. Bueno, como son más de dos veces, hay que mencionar el número, la cantidad de veces que se repite nada más. Sería two, two, two. Two, two, two. Five, seven, eight. O, five, seven, eight. Ya, nuevamente, sería nine, three, o. Two, two, two. Five, seven, eight. De esta manera. Ya. Otro, por ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasaría si el número se va a hacer así? Tampoco no hay problema. Solamente es cuestión de seguir la regla. Sería nine, three, two, o, o, o. Five, seven, eight. Ahora, ¿qué pasa si tenemos acá, por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo más? A ver, tenemos nine, three, two, o, o, o. Five, five, double, o. Double, o. Bien, nuevamente. Sería nine, three, two, o, 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 five, double, o. No, todo es cuestión de seguir la regla, nada más estimados. Ahí tienes como para que juegues cantidad, ¿no? Con los números. Y de pasadita vas aprendiendo también. Ese es otro tip para que vayas también aprendiendo los números. Y de pasadita también vas mencionando y vas conociendo cómo decir tu número de celular o de teléfono. Recuerden, estas reglas solamente se utilizan para números de celulares o de teléfono. Bien, solamente para números de celulares o números de teléfono. Nada más. Ahora, yo utilizo un número de nueve dígitos porque, bueno, en Perú los números son así, ¿ya? Pero, por ejemplo, en otros países los números de celulares tienen diez dígitos, ¿no? No hay problema. Igual es la misma regla. Bien. Ahora, si tú quieres preguntar el número de celular a alguien, mira, igualito, mira, hay que mencionar esta pregunta. What is your mobile phone number? Okay. What is your mobile phone number? Así es como se pregunta el número de celular. What is your mobile phone number? Bien. Y la respuesta a la pregunta siempre se responde con it's. Así, it's. Y empiezas a mencionar tu número de celular, ¿no? Por ejemplo, este. Por ejemplo, ¿no? Ah, por ejemplo. It's, por ejemplo, nine, eight, five, double, four, six, three, three, three. No, por ejemplo, sería nine, eight, five, double, four, six, three, three, three. Así sería de esa manera. ¿No? Solamente para números celulares o número de teléfonos. Bien. Ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti. Y recordando cómo se menciona tu número de celular o de teléfono. Bien. Ahí voy a necesitar algunas manitos levantadas nada más para algunos ejemplos nada más. En donde yo, bueno, yo voy a hacer la que pregunte y tú me vas a responder. ¿Ya? Solamente unos quince voluntarios nada más. Suficiente. Suficiente. Ahí vamos a ver si ustedes también siguen las reglas. Vamos a ver si utilizan la pronunciación del cero de manera correcta. Si el número de... Son dos iguales juntos. Todo eso lo voy a verificar. Ya, todo eso lo voy a verificar. A ver, ¿está por aquí Melisa Sotelo? Sí, aquí estoy. Perfecto. What is your mobile phone number? It's 910-772-34. ¿Ven qué, Melisa? Así es, exactamente. Muy bien, Melisa lo ha hecho muy bien. Perfecto. Yasmin, payajo. ¿Ven qué, Melisa? Yasmin, ¿te escucho? Sí, mis. Perfecto. What is your mobile phone number? It's 9-3-773-533. Thank you, Juan José Julca. 9-0-7-5-0-6-9-5-8. Excelente, muy bien. Very good. Perfecto. Continuamos. Pamela Urco. Yeah. Good night. Good night. Good night. It's 9-4-9-4-9-0-6-7-6. Thank you, Pamela. Okay. Erika. Yes, teacher. What's your mobile phone number? 9-3-5-3-1-2-1-9. Okay, Erika. Thank you. Muy bien. A ver, el usuario que está como RL. Sí, está. El usuario que está como RL. Vamos con, entonces, con... Ah, yeah. Ashley, call Menares. Yes, miss. Hey, what's your mobile phone number? 9-3-0-9-6-7-7-4. Thank you, Ashley. Okay. Mercedes García. Yes. Four, two, four, three, four, three, six, five, double six. Thank you, Mercedes. Okay. Rachel. Okay. It's 9, 3, 9, 4, 3, 1, 9, 0, 9. Thank you, Rachel. Muy bien. A ver, seguimos con Milagritos Heredia. Milagritos Heredia. Sí, Miss. Okay. What's your mobile phone number? It's 9, 5, 2, 6, 1, 7, 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 8, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 10. Thank you, Milagritos. Okay. Continuamos, Lucero Bautista. It's 9, 6, 2, 9, 6, 1, 6, 1, 7. Thank you, Lucero. Let's continue. Pilar Mantari, ¿me escuchas? And what's your mobile phone number? It's 9, 0, 2, 1, 8, 6, 0, 2, 6. Okay, Pilar. No se olviden, el número de celulares, el cero es O, la pronunciación. Seguimos. Lisbeth, Erika. Lisbeth, Erika. Yes. It's 9, 5, 3, 4, 0, 4, 8, 4, 3. Thank you, Lisbeth. Vamos con, a ver los últimos, Juana, Maritza. ¿Cuál es tu mobile phone number? It's 7, 3, 2, 5, 7, 0, 2, 6. Thank you, Juana. Muy bien. Amy Aguirre Porras. 9, 8, 5, 1, 9, 1, 5, 6, 3. Thank you, Amy. Susan Marca Vizcarra. Good evening. It's 9, 8, 2, 1, 9, 6, 5, 4, 5. Thank you. And finally, Brian, Christian, Aponte. It's 5, 9, 1, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 8, 8, 4. Thank you, Brian. Ok, muy bien. Entonces, el día de hoy, bueno, hemos aprendido temas bastante importantes, ¿no? Si tú ya tuviste alguna base en algún momento en inglés, entonces aquí has recordado bastante. Muy bien. Les vamos a dar unos aplausos aquí a los que nos han representado también en esta última parte, en esta última actividad. Lo han hecho bastante bien también. Y este tema también lo vamos a volver a tocar el día miércoles, pero con otros temas adicionales. Y ahí vamos uniendo y vamos ya formando temas importantes. Bien, estimados. Excelente. Perfecto. Ahí están los aplausos. Muy bien. Esos son para ustedes que lo han hecho excelente. Y han participado también. Y todo excelente. Muy bien, estimados. Muy buen trabajo. Felicitaciones a cada uno de ustedes. Ajá. Gracias.